Hola a todos chavales, aquí Moldecomentante Bueno, volvemos con un nuevo episodio de Nuestras, eh, de mods Eh, y bueno, que ayer lo dejamos Aquí con el macerador, y bueno Que ya se como funciona A ver, que os enseño Eh, cogemos un ore Por ejemplo, el oro Lo metemos Y, espera, donde Vale, empezará A cargar ahí lentamente No eran lingotes Con el lingote te da el polvo Pero con el ore te da Dos polvos, en vez de uno Te dan dos, espera Mirad ¿No ves? Te dan dos polvos Que con los dos polvos nos metemos en el horno Y nos dan dos lingotes, obviamente Y que no tengo que O sea que vamos a tener que ir a por carbón O a por una fuente alternativa Como los paneles solares A ver, vamos a ver Eh, vale Es, a ver Que lo tenía en otro mundo En chat Estaba jugando en otro mundo Vale Eh, buscamos los solar panels Eso Vale, que serían solar panels Luego, si cabezerían más altos Hasta esto Y luego sería este casco Que sería un casco de hierro normal Un panel solar y cablecillos O así Que es lo mismo Que gastas exactamente lo mismo Vale El solar panel Sería con coaldas 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 Un generador O sea, tela Y cristal Vamos a hacer primero coaldas Que me imagino que os imaginaréis como es O sea, serían Dos, tres Ah, mirad Hierro refinado No va a venir bien ahora Y vamos a tener que ir a por hierro normal Bueno, o sea, que Mmm Ahora iremos A ver, eh Pues aquí metemos el carbón A ver la receta Sí Metemos aquí el carbón O sea, dan tres coaldas Mientras vamos a ir a por arena Que me imagino que tendré Estamos en una isla A ver No, no tengo Mierda Y bueno El especial ya De 10 suscriptores Está muy cerca O sea, que Si se suscribís más Está muy más cerca Obviamente Oye, esa es arena Eso no tendría que tener Se coge tablas de madera Para por si cae taparlo Vale, tenemos una de arena Vale, tenemos cuatro de arena O sea, que ya tenemos para hacer cristal De ese A ver Soy panes solares Porque se nos están dando energía Todos el día Y será autosuficiente Nuestros cacharrillos Pero hoy vamos a empezar también Con lo de la magia En el siguiente episodio O sea, magia no Con el Equivalent X Vale, me muero de hambre A ver Ahí, perfecto Vale, como reaparezco al lado No me importa Y bueno, estaba pensando Hacer aquí como una especie De recibidor más alto Que tener que estar todo el rato Abriendo y cerrando A ver Plicamos la madera Con los puños A ver Uff, que dura es la isla La vida en una isla Es que Hay que tener narices Para hacer una serie de mochas Aquí en una isla Pero al final, bueno Está saliendo bien Unico problema es Algunos árboles Que no lo voy a poder Encontrar aquí Pero bueno No mierda Me he roto una Oja Bueno Ya habrá caer en las semillitas Vamos a bajar Uff Mis cosas Ehm Vale Tenemos madera ahora También También aquí las mejores Vale Ehm Así vamos a fundir A ver Vamos a llevarnos Un polvillo Como así Uno, dos y tres O sea Llevanos tres polvillos Así O sea Tres polvillos Tres De carbón Vamos a meter aquí El oro Y luego termine El área ¿No? Un oro Y bueno Pues eso Sirve para duplicar Las cosas Que salen mucho Mejor Porque consigo Muchos más ores O sea Ahora voy a meter Wixilver Que es bastante Rare de conseguir Mira Tres polvos de carbón Ehm Vale Vamos a poner Quicksilver Quicasilver Aquí está Y nos van a salir Ehm En dos de Quicksilver Ah Esto no se puede almacenar La verdad es que esto es Delzauncraft Es un fail eso Pero bueno Vale Tenemos aquí esto Está almacenando energía Y aquí Aquí Están almacenándose La energía Vale Uy Me hace mi cuchillo A ver si Ya tenemos El cristal y todo eso Vale Necesitamos hacer Electronic circuits Dos Vale Solo os hago Dos Electronic circuits A ver En Uno Dos Reston Y cables Que voy a necesitar Hacer A ver Ahí Ahí Vale Con esto Podemos hacer Uno Electronic circuit Electronic Circuit A ver Uno Vamos a hacer El siguiente A ver Ahí 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 Seis otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y le metemos Aquí Aquí Y aquí Tenemos otro Electronic circuit Y bueno Vamos rápido Con esto Hacerle como una especie De recibidor Así De madera Así 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 Y me falta una De la vía Así Ahí Venga Ahí Y aquí Pondré la puerta A ver Tengo que hacer una puerta Vale Ahí Tormenta Bueno No Tampoco Que me importe Mucho Ponemos Uno de Dirt A ver Uno de Edit Ahí Aquí Y Un Dos Tres Mierda O no Ahí 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 Y Aquí Así Dos y dos Perfecto Ahora Esta es Nuestra entrada A la casa Mucho más segura Vale Y ahora Que vamos a hacer Pues A ver Tenemos Ya dos Electronic Circuits Tenemos que hacer Ahora Un Generador Que se hace Con Un Iron Furnace Refinet Iron Refinet Iron Rebattery O sea Que vamos a hacer La rebattery A ver O también Se puede hacer Con un Matching Block Anda Pero voy a hacer Con esta Si no tenemos que Buscar Iron Esta Que salía Que salía Con Cable Reston Y Tint Vale Reston Tint Y un cable Y una rebattery Vale Generator Aquí está Necesitamos ahora Un Matching Block Una pila Y un Furnace Vale Cuanto Hierro Refinado Tengo Creo que No tengo Suficiente Mierda Soy más claseo del mundo Ay Si Cargando Cargando Si 7chan Mierda Ah A ver Ay Que varía Eh Vale Esto aquí Y este Lo quitamos A ver Tenemos este Y lo volvemos a vender Ay Que mierda Como se te vuelve a encender Minecraft Pero bueno Mmm Bien Si me creas El Minecraft Fue en mitad De un vídeo Que bien Pues más Este Recuerden No sé Como pararlo Que si no Lo paraba un momento Y así no tenéis Que tagaros esto Pero bueno Pero bueno Bueno Aquí estamos Vale Eh Hemos perdido algo No Vale Pues vamos a tener que ir a por hierro Como os estaba diciendo hace un momento Antes de que se me acrase el Minecraft Porque no tengo O sea que vamos a ir a por hierro O sea que lo ponemos en peaceful Para ir a la mina Como siempre Como siempre hacemos lo ponemos en peaceful Y ya está A tomar por culo Matar y lelele Vamos a ir a ver De aquí Encontré el otro día O como se llama Es que no me acuerdo Nunca La raja esa Que encontré el otro día Por aquí era No Era Creo que estaba por aquí Sí Era esto Sí Bueno vamos a coger carbón Que veis que lo vamos a visitar muchísimo para el germador Uff Eso no nos manda Eso es una aerobrine Aerobrine A ver Joder Es que Pensándolo así Madre mía Vamos a necesitar una Cantidad industrial de materiales Me voy a quedar sin picos O sea que Me voy a coger uno de tu many items En cuanto Y si encuentro el 3 de hierro Los tiro Y ya está No ves Cojo uno de tu many items Vamos a tener que subir A ver Iron Picks Options Genmoo Cojo un pickaxe Y ya está Y Opciones Recipe Y ya está Luego en cuanto encuentre el tiros de hierro Que después me encuentres rápido Pues cambio de modo O sea Tiro el Hierro Tiro el Hierro Me da hierro A ver si puedo hacer ahí el típico Salto parkour Hardcore Parkour Mira que hay Bueno Salto parkour Madre mía que salto Tien 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 Me puedo hacer un pico de rubis Luego cuando llegue a casa Que van bastante bien Mira que hay oro Vamos a sacar con esto Bastante oro Y que vamos a empezar con el elemental exchange Es que con 8 de oro podemos adornos un diamante O sea que no va a venir Cosa que no va a venir muy bien Va a sacar más de rápido Aunque ahora mismo necesito mucho hierro Todavía no empieza con Las quarries Y esas cosas O sea que no he dicho todavía diamantes Pero bueno Nunca A ver como se dice Es mejor Prevenir que curar O sea que Mejor cojo Mejor prevenir que curar Señor A ver Carbón 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 Cobre 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 Joder Vale Bajamos aquí Bueno un poco más de que Hierro Mía Nicolite Hierro Reston Bien 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 Ahí 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 Uff Más Nicolite Ahí Hombre Reston Una mina Aquí Joder Madre mía Que es este sitio Encontrar el lugar prometido De los mines O que Que pasa Ya no tengo espacio En mi inventario O sea Floré fuera Obviamente A ver Que podría un palo Acá Aquí hay muchas cosas Tentadoras A ver A ver Esto Es que A quien se le ocurre Con la A la mina Con la mochila Cargada A ver Esto Tiro Ostras Ostras Que nos ha Ostras Que nos ha Ostras Julián 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 Ahí A ver Tiene aquí Joder Nos estamos Llevando A coger Materiales Y Más Nicolite 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 for the win A ver Eh Mierda Eh pues que tiro Tiro Es que Es que Flores van a escasear En esta isla También O sea que Tiene más flores Porque Total Porque a Nicolite No me ha servido Mucho Pero bueno Mejor que nada Tener Algo Tener que buscar A ver Ahí Otra Eh Un cristal Que buena Que buena Esa Un cristal Eh No Si que Coger Aquí está O sea Esto que es Flux Es el Flux A ver Flux Que hace Flux 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 sets Que no me van a servir Para Cocinar nada O sea que lo tiro No Eso es lo que me llame Yo no quiero Tanto resto Lo que los cristales Que me van a servir Para bastantes cosas De magia Secreta y oscura A ver Que salimos de aquí Vale Aquí hay Este ore Raroso Es un ore Raroso A ver Me lo cojo Me cojo Un poco de carbón Bueno Encontro otra cueva De lava Porque es pequeña Bueno Yo creo que Con esto Ya nos podemos subir Cuanto hierro tengo 5 por 2 10 10 de hierro Que no me sirve Y si no Me hago la mesa De transmutation Tablet Para Convertir El Tien por ejemplo En 10 de hierro O algo así Y ya está Mira Aema hierro Voy a cogerlo A ver ¿Dónde está? Oye Justo aquí Hierro 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 ¿Cuánto hierro tendré? Tengo 11 de hierro 11 por 2 22 de hierro Bueno Está bien Eh Hierro vi 1 de rubi Eh Me rubí He dicho Es my friend Que he dicho Me rubí Pues Tiro 4 de madera Porque Las semillas No me voy a tirar Las de trigo Que es así Que me puedo hacer pan Que las de flax No tengo ni ya Para que sirven O sea que Perfecto No me voy a tirarlas Vale Ahora ¿Cómo subo? Mmm Bien Pensando siempre ¿Cómo narices? Subo Parkour Sí Parkour Funciona Y ponemos Piedra Por ejemplo Y ahora subo Ahí Venga Y ya está Y nos vamos Para casita Hasta mañana Que los troncos Y las pollas Que no me voy a ir Para casa A ver En cuanto salga Escalear esta Lo tengo que poner Heart O sea A ver ¿Cuanto llevo grabando? 18 minutos Nos va a dar tiempo A terminar El panel solar Y conectarlo Con fibras De diamante Por lo que En el siguiente capítulo Tendremos que hacer Ratar las mutation Tablet Para conectar El panel Facking solar Ah no También necesitamos Un LV transformers Un LV transformer O sea Que Bueno Vamos a meter aquí Hierro Hierro Vale Aquí Hierro A ver Cuantos Vale Tenemos 16 de oro O sea Dos diamantes Que vale Iron Dust A ver Lo metemos aquí Etnifurnace Y necesitamos Hacer Un Generator Generator Si Para eso Neidamos El hierro refinado Que lleva Son 8 hierro refinado O sea Ya casi No mierda No somos casi De energía Por eso Meto carbón Ahí Metemos más De esto Metido carbón Ah Ahí Vale Cuanto más Aquí dos Cuanto Ahí Dos Vale Venga Aquí Y ya podemos Hacernos Nuestras cosas A ver Venga Cinco Esperamos Mientras que se hacen estos Vamos a hacernos un horno Mientras Me tendría que hacer Una crafting table Abajo Pero A ver Un horno Perfecto Un horno Vamos a por el hierro Que se mete aquí Y lo vamos a meter Ya es de hierro refinado Vale Si Vale Si A ver A ver A serpintas Que tal están Mientras tanto Uff Pues están perfectas Todas Ahí Tres Dos Cinco Dos cobras De serpiente Pero si Esta bicha Estaba Contito Que bueno Me recuerda A la Serpiente Tarzan La película Se parece Bastante Único Con un poquitín Más pequeña Pero bueno Cinco Venga Tres más Venga Otra Se siga aquí procesando Otro Y uno más Y ya está Luego esto lo podemos hacer todo automático Y molará muchísimo Eh Vamos a caftearlo Vale 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 A ver Generador Un array battery Y eso Aquí Machine block Machine block Aquí eso Aquí un horno Y arriba Nuestra El battery Nos tendría que salir un generador Y luego con Tenemos que hacer un Solar Este Este Vale Vale Se llame aquí Aquí En cristal En cristal En cristal No Se Se no A ver cuantos tenemos estos Tres Dos Tres No ¿Quién me dio un generador o qué? Ahí va Con una receta O sea Exactamente igual que lo he hecho Pero aquí Va el generador Y nos da nuestro solar panel Que En el siguiente episodio lo conectaremos Aquí O sea que Muchas gracias por ver el vídeo Like y favoritos Si se me había olvidado ponerlo hard O sea que lo pongo yo Y bueno Ya se está amaneciendo O sea que Podríamos salir A colocarlo Oye ¿Dónde está mi árbol? Me han caído semillas ¿Qué me cuentas? Que no han caído semillas Bueno Eso sí Como Si no ir a buscar El continente Luego Fuera de cámara Y traer cosas del continente O sea que Eh Vamos a poner el solar panel A ver si está hasta nuestra casa Está abajo Aquí Ahora vamos a acabar un poco Y nos vamos a despedir poniendo Nuestro solar panel Mira aquí está La serpiente Va a tener que salir Vamos a ver Voy a quitar tierra Y guerra Y guerra Subimos Vale Vamos a hacer desde dentro Y ya nos decidimos Colocando nuestro solar panel Para Para Ahora poniendo Los cables Eh Ya que se escapaba Vamos a ver Seguía directamente Al generador Que habría que poner Un elevador de transforme O sea que tendría que dejar Un agujerito Pero si no es problema Ahí Vale Aquí Iría Al elevador de transforme Y luego subiendo Todo esto Para allá A ver Ahí quita A ver Joder Suben más Ahí Y pasaría al lado De nuestro horno O sea que vamos a colocar El panel ahora Subimos Lo colocamos Y con eso nos pedimos El capítulo De hoy A ver Bueno Pues Aquí nos despedimos Colocando nuestro Panel solar Ahí Y ahí Que estaría ahora Cargando Porque tenía el sol ¿Veis? Y ahora eso habría que conectarlo Con cables O sea que Muchísimas gracias Por ver Este episodio De aquí favoritos Y bueno Decidme si os ha gustado La skin esta que me ha hecho Bueno Está Chula Se le ven los calzoncillos A un muñeco No es cuando se agacha Se tapa Se tapa por ahí Se le ve por el culo ¿No ves? ¿Ves? Y bueno pues Aquí me despido Muchas gracias por el vídeo Y like y favoritos Y hasta la próxima Muchas gracias